Música 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 Hola buenas brothers Ancestars Estamos aquí en la partida de Mario Kart Wii Online Vale, la segunda edición Vamos, vamos, vamos Andale, vamos Automático Ah bien, pensé que no me daba tiempo Voy a probar con la moto Pues eso, la segunda edición, ya estamos todos Tiene que empezar esta partida Somos unos cuantos ¿Cuántos somos? Unos siete por ahí Unos siete, vale, somos más, no hemos tenido problemas, estamos todos Somos siete, va a ser una partida apasionante La vamos a retransmitir Y nada, que gane el mejor que espero que sea yo Bueno No, 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 no Vamos ahí, ya les iré diciendo los Participantes que tenemos Barranco, champiñón, vale, esta es una putada El que va primero puede recibir bastante Pero esto es físicamente imposible Es imposible, pero será posible a la vez Vamos a hacer cuatro pantallas Chicos, que ganemos Y nada Vamos allá He salido fatal Le he puesto sexta posición Primero va Joey Tengo a Luis delante Tengo a Aster Ándale moto nomás Tiene que ir a por él, tiene una bomba Se la come nada, se va al barranco Aster va detrás Le pega Aster a Joey Las personas son eh Aster va bien protegido Pero Habama va hacia delante No vemos Así, Victoria va detrás mío Último va Joey Atención, le toca a la nube Intenta pasármela a mí Habama va primero Aster no sabemos que le ha pasado Viene una bala Como una bala Victoria que se pone en cabeza Parecía que no estaba Pero está en la partida Yo voy a pegar aquí Dos o tres conchazos Se van a cagar Aster le pega a Victoria Victoria que recibe un conchazo Le pego a Habama Habama que recibe otro mío Me pongo en primera posición Por dios Por culpa de Aster mido al vacío Aster te ha tirado al vacío Aster que le está pasando algo Tiene problemas Aster No es normal No es normal No es normal que no vaya primero Estoy en primera posición Yo voy a sexto Vamos ahí Y así lo transmitemos Hola Retransmit Uff He oído un bombazo Esto no ha acabado No me gusta ir primero En estas condiciones Atención Le voy a pegar a Victoria Victoria intenta darme Me pega con un plátano Se va primero Primera que diga Habama Aster Atención aparece Aster Que no es la última palabra Pero viene un mono Un mono Aster que yo Yo lo echaba de menos Vale Ayayayayayay esto champiñones Aster se le pega al primero a mi va de muerte, cualquiera lo pasa este ahora Le pega otro pinchaz a victoria victoria que te pasamos, rayo que que no se quien ha dado Yo me voy a Aster va primero Como siempre tenemos que parar esto tenemos que parar su vendaval atención a intentar le voy a pegarle una bomba me cago el todo esta no quiero yo No sé si le ha explotado, en primera posición, Victoria le pego, Aster, Victoria y yo en primera posición Joey problemas, tiene nube, tirar algo por dios Uy, me cago en todo lo que hago Menuda lucha de aquí, Victoria, Aster, los dos favoritos para ganar este pedazo de mundial No me desaste, por dios, como me he dicho que estoy perdido con él Voy tercero, me tocan turbos, si me lo administro, hostia, uy, 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 uy Me lo tengo que montar bien, me lo tengo que montar bien, puedo ganar esta carrera Me lo tengo que montar bien, atención, le meto turbos, puedo ganarla, puedo ganarla No, 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 no sé, toma, primero A lo mejor lo he quedado último Primero, sí señor, me lo han puesto muy difícil, ¿eh? ¿Y tú qué? Quinto Joey, vamos a ver, vamos a ver cómo queda la cosa No aprecio, por favor Cómo queda la cosa, yo he quedado primero Segundo ha quedado Victoria, tercero Aster, Nathan, cuarto, Joey, quinto Jabama, sexto y Luis, el pobre, último Está muy emocionante esta carrera He ganado la primera, tío La primera ¿Cómo has visto? ¿Qué? ¿Cómo te has visto? ¿Bien? Difícil, y es que no te he podido mirar mucho Vamos a votar Circuito, circuito Yo por la... yo he estado Circuito Luis, aquí puedes ganar cualquiera No, no, esta es la carrera anti-hacks Te he ganado la primera, Aster, te he ganado la primera Hostia, ya empieza fuerte Vamos ahí Cataratas de Yoshi, vale, esta es una pantalla que puede ganar el que mejor objeto le toque Vamos ahí, vamos a por la segunda carrera ¿Qué es Don Kikon ahora? Esas son las cataratas Ya, perfecto Así Bueno, segunda carrera, salgo primero Vamos ahí, come on, let's go, no salgo bien Come on, let's go, no Aster empieza a hacer su turbo manual No sé si es la victoria que se va por abajo Aster hace su turbo Yo lo sigo porque es un buen jugador Primero se coloca... ahora no sé quién es, pero bueno Me toca turbo Ya se va Aster, lo tengo que seguir la estela ¡Ay, ay, 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 ha sido tú ese, ¿no? Ay, 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 que me pasa la nube Hay alguien que tiene la nube, por Dios Nathan se coloca en segunda posición Habana tiene la nube Primero a Aster, ya pilla la directa Hay que evitarlo, hay que evitarlo Hay que evitar que pille directa a Aster Porque como se vaya solo, estamos perdidos Atención, me tocan turbos Le pego tres turbos, quiero acercarme a él Me acerco a él, me quita el objeto Me parece que Victoria debe tener algún tipo de problema Porque no es normal que no aparezca por aquí Victoria... vale, bien Le tiran una concha al primero, no sé si es Aster Recibe a Aster Y yo también de refilón ¿Por qué se cae? Nathan sigue primero Se cae Se va por la catarata abajo ¿Eh? ¿Se ha caído? No sé, no, a Aster le han dado No, me refiero a la... Le voy a pegar un conchazo, no sé si le llegará No, no le llega a Aster Esta cosa igual la da Se traba a Nathan Pudo ganar la carrera No, Aster se coloca primero Le pego concha No le da Es que ahora no somos siete, creo Ay, Dios, que me... No, 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 no La catarata, no, por favor Me quedo en la catarata ¿No somos siete? Creo que no Tengo turbo, tengo turbo, por Dios Aster va a ganar Aster va a ganar, Aster va a ganar esta carrera Deja a Platanos primero Primero Aster segundo Le pasa a todos a Joey ¿Qué ha quedado? Último Estamos todos, estamos todos Espera, Aster primero, segundo Laurence, tercero, Nathan Cuarto, Luis Cabama Que quedó y después los demás ¿Me has dado? Sí No me dejas de decir la clasificación No le des Bueno Vamos a por la tercera carrera Por el mismo Ahí pone la cualquiera Circuito Luigi Vamos a votar Circuito Luigi Senda del Arce, votan Uno, a él le da igual No joda ¿Lo ves? Somos siete seis Jardín de Peach Alguien ha caído, ¿eh? Ya Alguien ha caído No sé si se trata de Victoria Sí, Victoria, ¿eh? Lo siento, Victoria Se te ha acabado El torneo Lo lamentamos mucho Porque Sí, ya te pasó No sé si te han echado del televisor Pero bueno Vamos a empezar la siguiente carrera Aster se conecta primero Sale primero Sale con turbo Y es algo fatal Venga Joey coge objeto Me tocan turbo Se pegan a Aster Me voy en velocidad Por Dios Ay, ay, ay Que no me baja la moto Joey se coloca primero Segundo voy yo Siguiendo sus pasos Ay, 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 ay Me pega Me pega la concha No, Victoria Ah, no sé si era Victoria La que ha caído No sé, alguien ha caído Creo que es Victoria Es Victoria Me pegó a Tajo, Nathan Nathan, que brota Me pegan concha Me pegan concha No sé si es Nathan Le pega concha Nathan se coloca primero Eh, yo segundo Le voy a pegar a Nathan Joey tercero Alguien viene con estrella Joder No sé si es Aster Aster viene con estrella Me da Aster Me jode bastante Atención El favorito se coloca primero No lo tengo que permitir Joey me pega en viaje No puede ser Me coloco quinto Me tiene que salir algo decente Si no estoy perdido Me salen turbos otra vez Me voy por el atajo Miñatajo este Me concomo Me tiran bomba Bueno No me va mal En esta posición Voy quinto Yo voy segundo Aster va primero Tienes que darle Por Dios Vamos ahí Voy con estrella No, 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 no Venga Cojo más Jalama Me sale calamar Voy a tener un calamar Le dan a Aster Aster puede ganar la carrera Si nadie lo evita Venga, 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 venga Me sale estrella No lo podré coger No lo podré coger No lo podré coger Aster va a ganar Primero Aster Yo segundo Segunda carrera Que gana Aster Cuidado Aster Primero Segundo Lawrence Habama Terzo Cuarto Nathan Joey Quinto Y sexto Luis Aster se pone primero Me cago en la leche Y es última carrera 37 puntos Aster Lawrence 35 Lazan 15 Habama 10 Joey 5 Empatado con Luis Y la última La pobre Victoria Que se ha caído La carrera Votar Vamos a votar Vuela Vuela Montaña de acá ¿Dónde está eso? Esta Montaña, montaña de acá Bueno, no creo que toque Pero bueno Somos 6 aún Y vamos ahí Vamos ahí Queda una carrera Está en la cabeza Jardín de Peach Bueno No me quejo No me quejo No me quejo Jardín de Peach Una partida que me gusta Es el atajo de las flores Por Dios Tengo que ir a por Aster Aster que es el favorito Ya ha ganado La primera edición Ha salido mal Aster, por Dios Se queda último Pero a veces El último Es el primero aquí Porque hay algún atajo suculento Vale, vale Voy a hacer el atajo suculento Me voy por aquí Pim, pam Toma la casita Que bien me ha ido Este turbo Por Dios Que bien me ha ido Y encima me doy ahí Segundo Aster Aster me sigue los pasos A ver, a ver, a ver A ver, a ver Ay, me he equivocado de lado Estoy acostumbrado a jugar En el espejo esto Me coloco primero Voy tranquilamente Pero sé que me van a hinchar A hostias Joe está cuarto Aster va detrás mío Yo sé que me lo va a poner Muy difícil Voy primero tranquilamente De momento Hay una bala Allá va la bala Nazan Era Nazan Habama Habama luchando con Aster Aster está sufriendo Porque sabe que voy primero Y no le interesa Que yo vaya primero Está obligado a hacer algo Sé que van a hacer el atajo Porque yo ahora No lo voy a poder hacer El primero Nunca puede hacer el atajo Más que nada Porque no le sale nada Para hacerlo Joe Y que tampoco le sale Ningún material Para hacer atajos Aster que lo ve crudo Lo tiene que ganar La partida Sabe Sabe que lo tiene difícil Me tiran una concha Pero yo me cago en la leche Ahora me van a tirar Una concha azul Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Con urgencia Nazan Me van a pillar Con la buena partida Que he hecho Ay, 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 que me vio al perro Con lo bien que lo había hecho Por Dios Lo bien que lo había hecho Y no tengo nada Mierda Me pasa Nazan Nazan se pone primero Eh, Aster Que va No va muy bien Pero yo creo que es el claro favorito Siempre tiene una gas De abajo de la manga Tiraron El cual no esquivo Joey sí Aster lo tenemos pegado Tenemos pegado a Aster Joey lo tiene detrás Habama también se une a la fiesta Aquí nadie ha dicho su última palabra El que le salga un turbo de esos Yo creo que tiene muchas de ganas Aster luchando con Joey A mí no me sale absolutamente nada ¿Quién ha sido este? Aster Primero Aster me adelanta Te pone primero Joey Ya os he dicho que esto está muy 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 igualado Aquí nadie Iba yo primero el sobrado Pero no sé qué me ha pasado Está todo muy 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 apretado esta carrera Madre mía Es que no Es que sí Estoy muy nervioso Voy detrás de Aster No me interesa que gane Por dios Voy detrás de él Tengo que coger algo Sí o sí Ya me estoy esperando Le han dado a Joey Venga vamos Tengo que adelantarte a Aster No me veis ahora Hijos de puta No Tengo que adelantarte a Aster Tengo que adelantarte No ¿Qué ha sido? Si Adelantado a Aster Si Hostia Pero no sé si le llegaría a la clasificación Pero tengo adelantado No le he llegado No le he llegado No le he llegado A ver No le he llegado He llegado tercero No le he llegado Me cago en la mar Podemos confirmar que Hemos estado a punto He ganado yo La última He llegado tercero Pues no lo sé Enhorabuena ¿Has ganado Tazo en el primero a ti? Si yo he ganado primero ahora mismo Pues no lo sé Habrá que ver El de la foto finish Pero en todo caso Ha vuelto a ganar a Aster Lo ha tenido mucho más difícil Pon un mensaje por Dios Pon un mensaje De una poca buenas noches Ha vuelto a ganar a Aster Se lo merece Es muy muy duro Sé que te lo has visto crudas Pero al final Por punto no ha ganado Y bueno Dale a empezar la partida Dale a otra Dale a otra Pero esta no la voy a grabar Esta ha sido la partida Aster es el campeón Espero que os haya gustado Comentar Suscribiros Lo más importante Es que hayáis disfrutado De esta carrera apasionante Adiós Y sed Muy Pero que muy Felices Felices